Tú, tú has, tú has me, esto es láser, tú, tú has, tú has me, la ingeniería, tú, tú has, tú has me, o en tacos, diaductos, presas, presas locas, tractores, túneles por debajo del agua, mira, 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 un túnel de metros, el Eurostar, recibir drones a Puerta Gallona, una turbina, tuneladoras, tunelándote la mente. Esto es, esto es la ingeniería, y como estamos acabando la temporada, queremos llamar a, bueno, pues a la gente que más han estado con nosotros en la ingeniería, que son los chavales del Hiperloop, ¿os acordáis? Los chavales de la UPV que ganaron el concurso del Hiperloop y están ahí ya empezando a construirlo, así que, para que nos digan antes de irnos ya de verano, la semana que viene, en qué estado está el Hiperloop. ¿Cómo va el tubarro? Claro, para que nos vayamos tranquilos de cómo va ese tubarro. Tenemos al teléfono a Ferran Quiles, responsable de navegación del equipo de Hiperloop UPV. Un aplauso para Ferran desde Valencia. ¡Vamos, Ferran! ¡Buah! ¡Ay, el Hiperloop ahí! ¡Bola, que vais a liar! Ferran, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el tubarro? ¡Buah, a tope, tío! Esto es una maravilla. Lo habéis puesto ya ahí en el desierto ahí a molar, ¿no? No, pero que nos están trayendo uno aquí a la Politécnica, un tubarro para nosotros. ¿Cómo un tubarro? Pero tamaño real. No, sí, tamaño real, un cachito, 10 metros. ¿10 metros de tubarro del Hiperloop? Sí, para probar aquí, hacer nuestro experimento. Recordemos, para la gente que no haya escuchado vuestras anteriores intervenciones en la ingeniería, cuéntanos rápido qué es el Hiperloop. Para la gente que no entienda por qué estamos tan emocionados, Ferran. Pues el Hiperloop es el medio de transporte del futuro. Pero cuéntalo flipándote. Sí, hay flipado. Esto es una maravilla. Esto va a ser un tubarro entero en el que se hace el vacío. Y va a ir un troncho por en medio. ¡Fuah! ¡Ay, el troncho ahí! Entonces, claro, no hay fricción del aire. Y si no hay fricción del aire, nada te frena. Todo lo que aceleres vas a ir más rápido y más rápido. ¡Dios! Pero la otra vez que hablamos contigo nos dijiste que también puede pasar que mueras, ¿no? Bueno, pero... Es la otra opción. Pero bueno. Esto no pasa nada. Eso es lo de menos. Claro. Hay más personas. Fernando, un día te preguntamos qué es lo peor que puede pasar. Y dijiste que se mueran todos. Como peor, sí. Como peor, sí, claro. Y entonces, ahí se mete un troncho, un tren, en medio del tubarro, eso se acelera y como no hay rozamiento, eso va follado vivo. Como el balín de una pistola. Claro, puedes llegar a los mil kilómetros por hora y... Y entonces, Madrid-Barcelona. Madrid-Barcelona. ¿Cuánto? Madrid-Barcelona. ¿Qué pasa a Barcelona? Pues fácilmente media horita. Media... Media hora ahí en Barcelona, ahí en la ciudad contado. Y se quieren ir, ¿no? Claro, sí, se van a tardar a más porque tendrán que parar ahí en el Ebro. Tienen que parar en el Ebro. Y sellar y todo eso. Y el hiperloop, si se para, ya se atora. Ya para volver a encender eso. Porque claro, paradas intermedias no se prevén, ¿no? En el hiperloop. A ver, esto no es tipo metro, pero bueno. Paradas intermedias, Madrid-Pariz-Moscú. O sea, intermedio, eso. Claro. Por ejemplo... Es que es intermedio. O sea, Madrid-Sevilla, pues por todavía no me lo salto. Madrid-Pariz-Moscú-Bladivostok-Los Ángeles y Madrid otra vez. Ya sabes, son cinco o seis paradas para todo el mundo. Y luego el hiperloop tiene una cosa también, que es que realmente comparado con el tren, el AVE y todo esto, es muy barato, ¿no? Hombre, claro. Y aparte son todo energías renovables. No hay combustión, no hay gasolina, no hay nada. Es todo energía solar, eléctrica. ¿Cuánto puede costarte un Madrid-Moscú en hiperloop, Ferran? Hombre, no. Si los tickets serían alrededor de los 20 euros, 30 euros te podría costar. Hombre, pero ¿qué dices, hombre? ¿En serio? Pero, hombre, eso es... Ten en cuenta que aquí no tenemos toda la energía que se saque, se intentará que sea solar. O sea, el coste de mantenimiento es muy poco. El coste grande es el que de construcción. Ferran, a mí como rico me indigna un poco. Es decir, habrá... El transporte de los pobres. Habrá clase, habrá primera clase turista y preferente. Si tú pagas, te ponemos enfrente. Por cortar un poquito. Delante, como dicaprio. Eso es. Una duda, y no sé si te lo preguntaban otra vez. ¿Va a tener conductor el hiperloop o...? No, no, no. La gracia, o bueno, lo bueno es que es autónomo. Entonces, no dependemos de que alguien le dé un chusmo o algo y se vaya a la puta. Es que es todo lenguaje técnico-científico, tío. Un momento, Ferran. ¿Has dicho que no dependemos que alguien le dé un chusmo y se vaya a la puta? Más o menos, sí. Es que ese es el riesgo que tienen ahora los vehículos que se han construido. Totalmente. Joder, la ingeniería y caminos. Totalmente. ¿Cuántos accidentes ha tenido el tren ese que va de barajas a barajas? Cero. Claro. Y no tiene conductor. Y Ferran, vamos a ver. ¿La web de hiperloop irá mejor que la de Renfe? Esperemos que sí. Tenemos un ingeniero solo para la web. No es difícil, ¿eh? Esto es lo que es más que Renfe. ¿La vais a parar de 12 a 2 todas las noches para limpiarla o...? No, no. Hombre, eso llevará a mantenimiento y lo aseguramos que irá. Vale, y ahora mismo, ¿en qué fase estáis...? Volver es lo complicado. Ahora mismo, ¿en qué fase estáis? ¿Qué tenéis que hacer ahora en verano? Para saber qué va a pasar de aquí a septiembre con el hiperloop. Claro, en agosto es la competición. Y ya tenemos allí a dos compañeros en América. Sí. Lo que vamos a hacer es construir por partes lo que es el vehículo aquí en Valencia y lo estamos mandando. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el vehículo? ¿Cómo va a ser? Uf, pues mira, tenemos motores de 70 caballos. Toma. Eso sí que va... De potencia peso estamos más que un Tesla. O sea, estamos metiendo mucha caña. O sea, eso de 0 a 100, ¿en cuánto acelera eso, Ferran? Hombre, pues vamos a llegar a 200 kilómetros por hora en dos kilómetros... O sea, vamos a llegar en dos kilómetros a 200 kilómetros por hora y frenar. O sea, imagina. ¿Y frenar? Y frenar. Claro, hombre, no. Llegamos a 200 kilómetros por hora y luego ya veremos qué pasa. Y luego hay un muro. O sea, que eso acelera como una motillo ahí en Fuenlabrada. Claro, claro. Y entonces eso, estamos aquí montándolo por piezas como si fuera bricomanía. Lo mandamos allí y en América se ensambla. Que ya tenemos allí gente y... Perdona, ¿cómo lo mandáis? ¿En barco o...? Pues, por ejemplo, las baterías ahora están en el barco. Curiosamente. Claro, porque en una maleta no te puedes llevar el bicho. O sea, no te dejan. No te dejan. Porque luego os pides que hacerlo al de la aduana. Claro. Tengo aquí un tubarro aquí. Vale. Y entonces, lo tenéis que acelerar a 200 kilómetros por hora en dos kilómetros y frenar. Exactamente. Y en el fondo es una competición. Entonces, el que consiga llegar a más velocidad y uno sin estrellarse, claro... Por generar. Vale. Y humildemente, Ferran, ya para acabar, ¿a qué velocidad crees que llegará vuestro troncho? No, no, no. Esto ya lo hemos calculado y más de 200 kilómetros por hora sin problema. Ya, pero ¿más cuánto es? Puede ser 500. Hombre, no, no. De 200 a 300. Eso seguro. Eso seguro. ¿El AVE, entonces? Para las pruebas, claro. Ya, pero es para una prueba. Pero es que esto está construido con nuestro sudor, entonces, claro, no es lo mismo. Y es una competición, es decir, estáis compitiendo varias universidades... ¿Contra quién? Exactamente. ¿Contra quién competís? Pues está el MIT, está el Purdue, está ahí muchas... En el fondo son las mejores, así, en el terreno aeroespacial. Esa gente va... Pero, hombre, vosotros sois de Valencia. Claro. Llevanos a Chimobayo. Mejor que los mejores. La locura valenciana, que se note ahí. Sí, hombre. Claro. La paella. El motor eléctrico a mascletar. Que se desencadene la reacción con un petardo. Ferran, eso sería precioso. Y el pirotecnic que esté por ahí chupando. Claro. Vale, Ferran, o sea que en septiembre igual ya sois los encargados de construir el hiperlupe europeo. Es verdad, ¿cuándo dan el veredicto? ¿Cuándo sale...? Pues en la misma competición, que es el último fin de agosto, pues ahí cada equipo lanza su vehículo y el que gane, ese sabe el momento, ese fin de. Vale. Magnífico. Nos puedes dar, si no, no, ¿eh? Nos puedes dar algún dato ya de ingeniería, aunque sea complejo, ¿eh? ¿Algún dato de fliparlo mucho para que te despidamos con un FOA, Ferran? ¿Algo que tengas ahí en mente? A ver, a ver. Pues las baterías que hemos comprado, que la verdad es que eso... Vale. Es un momento. Espera, espera, espera. Tienes un dato, ¿no? Espérate. Sí, 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 sí. Vale, pues esta es la cosa. Ferran va a decirnos el dato de fliparse y le lanzamos un FOA y le despedimos ya hasta septiembre. A ver. Vale, Ferran. Pues las baterías que hemos comprado, bueno, para tener un baremo con 100 miliamperios ya te quedas churrascao. ¡Fuuu! 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 Mucha suerte, Ferran! ¡Fuuu! 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 ¡Gracias!